¡Presente! 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 ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Presente! Marchamos porque se cumple el 5 años del penicidio de Lucía Maidana. La violencia machista, mitófina, le quitó su vida, sus sueños. Hoy estamos aquí marchando porque no lo olvidamos. No queremos que su causa sea encajonada. No queremos tampoco una justicia fascista que condene perejiles. Queremos investigación y queremos identificación de los criminales. Porque nuestras vidas salen. Queremos justicia para Lucía Maidana. Señor, señora, no sea indiferente. Nos matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Nos matan a las pibas en la cara de la gente. No comparto. ¡Lucía Maidana! ¡Presente! ¡Lucía Maidana! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Son cómplices de los asesinos de Lucía. Son cómplices de los violadores. Con cada acto descompaginado hipopérrimo que presentan como avance en las causas demuestran su ineficacia. No puede ser que se tarden dos años en cotejar el ADN del caso de Lucía con los casos de las violaciones del 2016. Contener a todos esos compañeros que tienen información y tienen miedo. Porque el poder genera la impunidad de los felicidas, de los cómplices. Dos años tardamos para que se presenten los testimonios y las pruebas que los compañeros habían aportado. Eso no es inoperancia. Eso es complicidad. Dos años dejaron caer la causa de Lucía Maidana. Permitiendo que las pruebas se educaran. Poniendo en tela de juicio cada una de nuestras historias. Pero aquí estamos y seguiremos estando. Y esperamos que el año que viene tengamos que marchar en esta fecha. Pero para celebrar que no hemos conquistado justicia. Tanto por Lucía como por todas mis compañeras y compañeras que hoy son víctimas. Y siguen en el animato y en silencio. ¡Presente! 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 y siempre y siempre